¡Muy bien, chicos! Ya estoy aquí con todos... ¿Pero qué está pasando? ¡Pues Dios! ¡Es mío! Chicos, chicos... ¡Yanluca, qué pasa! ¿Por qué te estás peleando de esa manera? ¡Es mío! ¿Qué cosa es tuyo? ¿Todo eso es tuyo? Sí. Y dime una cosa, ¿pero tú no sabes compartir? No. ¿Qué cosa? O sea, ¿qué tú me quieres decir que no vas a cambiar? También es. ¿Por qué? Entonces, todo es suyo. ¡No puede ser! ¡Vamos, a bailar, se ha dicho! ¡Es mío! El buzón es mío Y el letrero también El globo azul El mes de abril Es mío, 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 mío Los dulces de sí son míos El canto del pájaro es mío Todas las calles Y también tus pies Y todo lo que dije es mío Todo pertenece a mí Todo lo que puedo ver Oeste, norte y sur Yo acaricio lo que es mío Soy Stingy y soy mío Y esta intervención musical También es mía Oye, Aluca El suelo y el techo es mío ¡No! Tus sentimientos también ¿Qué cosa? Nunca lo olvides Todo lo que veas Es mío, 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 mío Y quede claro Sí, quede claro Es mío ¡Oye, Aluca, el aplauso para él! No, todo es tuyo ¿Los sentimientos también? Sí ¿Cómo es eso? ¿No puede? ¿Y los sentimientos de Marquito también? Sí Ah, ya, muy bien Después le cuento por qué ¿Para qué me entero? ¿Para qué me entero? No me digas que No te digo nada Chicos, les quiero decir algo muy especial Nosotros el día de hoy Hemos rendido un homenaje a todo Lazy Town No solo porque tenemos el dibujito aquí en el programa Sino además porque ellos estuvieron en Lima Y la verdad que estuvo súper, súper bacán Fue Osiris y fue Fiorella A tener este súper encuentro Así que vamos a ver lo que fue Lazy Town en Lima ¡Adelante! ¡Véanlo! Chicos, ¿verdad que estoy en la puerta y la auditoria del Colegio San Agustín? Para ver este lindísimo show de Lazy Town Pero no encuentro series Estaba emocionada y se me ha dicho Voy a buscar a los personajes Y se me ha perdido Así que acompáñenme a buscarla Y en un ratito disfrutamos de este lindísimo espectáculo Rami, cuéntame, ¿te gusta Stephanie? Sí ¿Qué personaje te gusta de Lazy Town? ¿Te gusta mucho Portacool? ¿Tú sabes hacer piruetas como él? Sí, Lazy Town ¿Qué es lo que más te gusta de Lazy Town? Es Portacool Ondas, Ondas, Ondas Ondas a girar Y ahora sí nos encontramos dentro del auditorio En su pintísima de empezar este lindo show Y yo sigo buscando a Siris que ya mandó un mensajito Que dice que está comprando por el canchita Así que vamos a disfrutar del soltacool ¿Están listos? ¡Hola! ¡Bienvenidos a Lazy Town! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, Estefano! ¡Cuántos niños que hay aquí hoy! ¡Hola! 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 ¡Suscríbete! 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 Esta se necesita un bienvenido a este lugar Al malvado, todos verás Dios por tanto usted salvará Este también es nuevo aquí Que le exige a mí lo serán Con ti, se les diga que si están Y juntos se divertirán Esta se necesita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás preocupada? Está en primera fila ¿Qué cosa? ¿En el espectáculo en primera fila? ¡Sí! ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Por qué no me llevaste? Yo estaba atrás Conocí a Sportacus ¿O sea que Sportacus te llevó ahí adelantito? Sí Cuéntame qué es lo que has aprendido de todo este show Sportacus me dijo que yo debería de comer comida sana Sí, a ver, comida sana como qué, dame un ejemplo Como la manzana, la mandarina, la ensalada Verduras, ¿no? Sí ¿Y ahora qué se te ocurre? ¿Qué quieres hacer? Ahora que estaba hablando de ensalada ¡Hay que comer una ensalada! ¡Buenazo! Sí Entonces, chau, chicos ¡Chau! ¡Qué lindo! Gracias, Osiris Cuéntame, ¿conociste a Sportacus? Sí, pero no es como César ¡Ah! ¡Me muero! ¿Qué cosa? Yo soy mejor No, no No, no Lo que pasa es que este Sportacus se ha peitado Ah, muy bien No tiene gigote Muy bien, muy bien Bueno, es que somos nosotros, pues mismo ¡Qué cosa! No somos igualitos Chicos, vamos a seguir entonces regalando premios Los felicito por esa super nota Muy bien, Fiorella Ya viene Artix Y estos son los materiales Papel, periódico, cartón, papel tisú, goma, témperas y cinta adhesiva Prepárenlo, porque luego a la pausa prepararán una super manualidad Con Artixicamente Artix y Artilugio ¡Vamos a la pausa! ¡Volvemos! ¡Axi! Para esa información me llamo Roby Z11 Roby Z11, roba, Roby, Roby Roby Z18, no me interesa Por metiche, a la esquina ¡Nastigado! Pero yo no he hecho nada 10 minutos a pensar A pensar y a meditar todo lo que has hecho en tu vida Pero Justin peruano fue en busca de su ídolo ¡Justin Bieber! Acompáñenlo en el aeropuerto, en el hotel y en el super concierto Más adelante, Justin busca a Justin Aquí en 321, María Pía